¡ reflecting! Hola niños, soy Cukid Aquí estoy en el gallinero del tío Eugenio Mirad, estas son Rogelia y Sinforosa Os presento a este par de gallinas que son un primor, ¿verdad? ¿Y cómo sé yo que son gallinas y no gallos? Muy fácil, chicos Porque si fueran gallos, serían más grandes Y tendrían la cresta, eso rojo que tienen así arriba, en la cabecita Pues sería más grande Y ellas harían Si fueran gallos Y no lo hacen porque son gallinas Y cacarean Y además ponen huevos ¿Queréis que os enseñen los huevos que pusieron antes? Un momento que voy a por ellos Pues aquí están sus huevos ¿Qué os parecen? No siempre son blancos Pueden ser blancos Tienen hasta mosca Aquí donde están las gallinas Ellas no son muy limpias Uy aquí viene, me da un poco de miedo Estoy arriesgando un poco siendo un gusano Aquí en un gallinero También os lo digo Pues lo que os decía Que los huevos no siempre son blancos Pueden ser así más marroncitos Eso depende de la clase de gallina ¿Y qué comen las gallinas? Pues ellas comen, la verdad es que comen de todo Pero lo que más le gusta Además de los gusanos como yo Lo que más le gusta es el grano ¿Veis ahí en el comedero que le hemos puesto ahí Un poco de cereal? Y también le gustan mucho las hojas de berza Uy dice el tío Eugenio Que las hojas de berza les encanta ¿Las veis por ahí por el suelo? Que han estado comiendo berza también Bueno pues ¿Sabes cuánto vive una gallina? Más o menos entre 5 y 10 años ¿Y por qué tenemos gallinas? Pues las gallinas son Pues para carne Y para huevos Claro ¿Cuántos huevos pone una gallina? Una gallina pone un huevo al día Sí, bueno normalmente Porque hay granjas que las engañan Y les apagan y les encienden la luz Y entonces ponen 2 al día Porque piensan que es de noche otra vez Sí, piensan a la hora de la siesta Que es otro día Y ponen otro huevo Que tontonas son las gallinas Perdón, perdón Roge Perdón Chinfo Uy no, que no quería decir eso Uy, ay madre Bueno pues Os digo también que Que son aves Pero casi no vuelan No, pobres ¿A que nunca habéis visto una gallina Por el cielo volando ahí Como las cigüeñas O como las gaviotas No, eso sí que no lo habéis visto nunca Bueno pues Os voy a decir Como yo soy de León Os tengo que decir Que en un pueblo de León Que se llama La Becilla de Curueño Hay un antipo de gallo Que tiene una pluma Que es muy, 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 muy buscado Porque con ella se hacen las moscas Para pescar Y bueno Tiene una fama mundial Sí, sí, sí Pues en los pescadores Sí No hay pescador por ahí Que no conozca Las plumas de gallo De La Becilla Del Curueño Os lo dice Cuquín Preguntad, ya veréis Y os digo otra cosa también Hay gente Que tiene gallos Para que se peleen entre ellos No le gusta eso nada Cuquín No Los animales No son para que se peleen Para divertirnos nosotros Eso no, no No me gusta nada eso No Y os tengo que decir Ya lo último Estos huevos Son para comer Pero si aquí hubiese un gallo A lo mejor Estos huevos Podrían llevar un pollito dentro Entonces la gallina Pondría unos cuantos Así como 8 o 10 Así uno cada día Y después se sentaría encima Se sentaría a incubarlos Y estaría ahí sentadita La gallina clueca Protegiendo sus huevos Dándole calorcito Y más o menos así 21 días después Más o menos O un poquito más Empezaría a oírse así Clic, 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 clic Y entonces el pollito Rompería el cascarón Sí Tendría un plumón Suave, suave, suave Y después ya Después de unas semanas Ya tendría ya Su plumaje Y ya andarían por aquí Todos los pollitos Ay, qué guay sería verlo Ah, pues otro día Otro día lo veremos Porque aquí no hay gallo Así que aquí no van a salir Huevos con pollitos No, va a ser imposible Eh, que no os he dicho yo De dónde vienen Las primeras gallinas Del planeta Las primeras gallinas Del planeta ¿Sabéis de dónde salen? Pues de dónde sale casi todo Madre mía Pues de Asia Sí A lo mejor en el culete Llevaban ahí puesto Madre hinchera Que no Que no, niños Que es broma Vienen de Asia Pero no No van a poner en el culete Madre hinchera Bueno, pues ¿Sabéis qué? Que me voy a retirar Un poquitín Voy a guardar los huevos Que igual esta noche Puedo hacer yo una tortillita Voy a ir por aquí Y a ver Hasta otro día, chicos No, Rogelia Sinforosa ¿Dónde vais? Madre mía 16 millones de gallinas En el mundo Y se me escapan Desde el tío Eugenio ¿Dónde vais? Es que voy a comerme el culete Aquí está el... ¡Cukín! Esto es de sopío extremo Rogelia Venga Pa' casa Venga mujer Acuéstate pronto Rogelia Venga Venga mujer Que eres una gallina Ningún gusano Ha sufrido daños En esta grabación Kukín Se encuentra perfectamente Rogelia y Sinforosa Regresaron al corral Donde continúan hoy en día Me gusta el cazurrín Venga mujer Sí Trabajo